El tabaquismo es una de las mayores enfermedades del siglo XXI. Aún son numerosos los espacios públicos donde el humo de los cigarrillos está muy presente. La UNED, en colaboración con el Ministerio de Educación, plantea un nuevo método para dejar de fumar en un solo mes, por Internet y gratis. A través de su Facultad de Psicología y del Proyecto de Asistencia Psicológica, la UNED inicia un programa que ha necesitado tres años de desarrollo. El tabaco es un grave problema de salud pública. De hecho, los gobiernos de todos los países están intentando disminuir su incidencia por los problemas que tiene en la salud. Una forma de abordar el tabaco es a través de un acercamiento psicológico, un abordaje psicológico de él, puesto que el hecho de fumar está imbrincado de una forma global en el comportamiento de todas las personas. Por ese motivo, los tratamientos psicológicos son los tratamientos más adecuados y que han demostrado su eficacia reiteradamente en este tipo de problema. Coordinado por el Catedrático de Psicología Miguel Ángel Vallejo y por el investigador Guillermo Mañanes, la nueva web diseña un recorrido personalizado para cada paciente. Tras unas preguntas previas para evaluar el caso y saber si se es o no apto, comienza el trayecto. Cuatro semanas de menos a más intensas para dejar de fumar. Solo se necesita poseer una conexión a Internet, una cuenta de correo electrónico y proporcionar un número de teléfono móvil por el que el sistema recordará el procedimiento a seguir o posibles olvidos del paciente. La web garantiza la total confidencialidad de los datos. Es un tratamiento exclusivamente psicológico, no es un tratamiento médico, por lo tanto no se emplea ningún tipo de medicación ni de fármaco, ni siquiera como apoyo. Y la ventaja es que cuando tú tomas un fármaco puedes reducir tu nivel de ansiedad o tu nivel de deseo incluso del tabaco, pero no vas a aprender cómo manejar, por decirlo de alguna forma, tu vida sin el tabaco. Cuando tú ya estás abstinente, gracias a las pastillas, gracias a un tratamiento médico o farmacológico, realmente no ha cambiado nada en tu vida. Pero con este tratamiento, con los tratamientos psicológicos en general, lo que se ofrece son herramientas para que tú puedas manejar mejor tu vida después de dejar el hábito del tabaco. La intervención humana es mínima durante todo el proceso gracias a las tecnologías y al software desarrollado. Un mes para dejar de fumar. Consejos, prácticas saludables, reacciones ante situaciones de ansiedad. El sistema se encarga de todo a través del correo y por mensajes SMS. Tras ese mes de tratamiento, le sigue un año y medio de recordatorios y consejos para garantizar el éxito. Necesitas ser autodisciplinado y seguir las pautas que hay en la página de Internet. O sea, la página de Internet lo que hace es recoger las herramientas que ya se ha probado que funcionan para que la gente deje de fumar y aplicarlas a un formato electrónico. Pero eres tú el que tienes que usarlas. No vas a tener a nadie que te supervise de una forma física. El programa te supervisa. Te supervisa a través de los mensajes que te envía, del teléfono móvil y supervisa tu avance y tu progreso. Pero al final eres tú el que tienes que autorregularte. Sin fármacos, libros de autoayuda o parches, un tratamiento a medida, gratuito y a disposición de todo el que tenga correo electrónico y un teléfono móvil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!